¡Adiós! 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 Cuando tenía la pelota, era inteligente para jugar también. Quiere ir a más, ir a más, ir a más siempre. Tienes un jugador que nunca le da. Quería pelear con todos. Hemos tenido nuestra diferencia. Las patadas que me pegaban eran increíbles. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Se confundió. Sabía lo que había hecho. ¿Lo tengo que mirar todo? Es un gran papá. Súper orgulloso desde los cinco. ¡Vamos! Como decís siempre vos, partido a partido, nada más. Es que la vida es así. ¡Vamos! Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero por eso hay un entrenador que es el que manda. Que no nos entrenamos con la prensa, que eres nuestro líder. Cuando hablemos de Lisboa, pues siempre me tendrá acordándose de mi madre, de mi padre. Mi hijo es 100% fútbol. Todo el día está viendo partidos. Vive por y para el fútbol. Me gusta tanto esto que te hace ser obsesivo. Tengo una oportunidad de ser campeón. Y ahí la gente cree. ¿Vieron todas las fotos de esas de ustedes, de cada uno de ustedes? Y ahí vos salías a la cancha así. ¡Fua! Estaba listo para salirse y matar a alguien. Yo soy lo que ves. Mi cara habla. Mis ojos hablan. Y no tengo miedo. Y me la tengo todo. ¡Fua! Tiene la jara y me ayudó. Y yo, eso sí, ese es el tema que está. Y yo, eso sí, ese es el tema que te he. Yo soy lo que te he. Y ahora igual se te he. Gracias.